La esencia musical, dejándoles claro el estilo de vida diario Y un saludo a todos los que están aquí desde el principio Y para los envidiosos hay pura tinta y plomo Este es el tumba hijo de puta Suenan los plomazos en el bloque que encamino Adopté a vivir así, aplastando mi destino Pero quien lo diría que mi suerte cambiaría Que de la calle me levantaría Detesto la hipocresía, a la corrupta policía Solo los verdaderos saben de lo que yo estoy hablando Mi flor me incomodando, quien sabe donde y cuando Vamos a ver quien sube, a ver quien sube más Si lo haces diferente o igual que los demás Yo sé que es por demás, ando con antifaz De la droga se levantan, grandes artistas Pero ahora no hay fanáticos, solo racistas A la verga que se vayan todos los que no apoyaron Comenzamos desde cero y esos culos no apoyaron Pero les agradezco que se mantengan lejos a todos estos pendejos Como quiera lo logramos, hasta la merca registramos Chalate Music Record, el estudio donde grabamos Esto es rap por vida, también hasta la muerte Les seguiré rapeando hasta no poder verte Suenan los plomazos en el bloque que camino Adobé a vivir así, aplastando mi destino Pero quien lo diría, que mi suerte cambiaría Que de la calle me levantaría Detesto la hipocresía, a la corrupta policía Solo los verdaderos saben de lo que yo estoy hablando Mi flow incomodando, quien sabe donde y cuando Vamos a ver quien sube, a ver quien sube más Si lo haces diferente o ideal que los demás Yo sé que es por demás, ando con antifaz Suenan los plomazos en el bloque que camino Adobé a vivir así, aplastando mi destino Pero quien lo diría, que mi suerte cambiaría Que de la calle me levantaría Detesto la hipocresía, a la corrupta policía Solo los verdaderos saben de lo que yo estoy hablando Mi flow incomodando, quien sabe donde y cuando Vamos a ver quien sube, a ver quien sube más Si lo haces diferente o igual que los demás Yo sé que es por demás, ando con antifaz Y como te seguía contando papá, la cosa no es fácil Andando en la calle no pude encontrar A otro hijo de puta que fuera real Siempre perseguido por la federal Suenan los plomazos, famiento es normal Sacó mi revólver, si miro un chacal No chingues conmigo, te dejo tirado por la catedral Después relajado, vamos a fumar Te le están jugando con una normal Y sus robras suenan en la federal y en la estatal Un tipo real salió de los barrios de El Salvador Respeto y honor a todos los que escuchan mi loquera Yo sé que ellos saben que no hay otra manera Otra manera ¡Suscríbete al canal! Gracias.